Hola, espero que estéis bien. En este vídeo quería enseñaros mis tangos por la bemol, titulados Mar de Azar, que están en mi disco del mismo nombre. Lo podéis escuchar en mi página web, os dejo el enlace en la descripción. Este tema está en el tono de la minera, que sabéis que es la bemol, la. Os pongo un fragmento, el final, al que le puse cante para una actuación. Los acordes que más se ponen son, además de la bemol y la, el si séptima, el do sostenido menor, que es como la menor en el 4, en el traste 4, se puede levantar, se puede poner este dedo aquí, suena muy bonito. También tendríamos el fa sostenido menor, en mi séptima, y un acorde que sería el re sostenido séptima, estamos en aquí. Sería el re sostenido séptima, que se puede poner también aquí. O así, así, o así. Todo esto está explicado en el vídeo 18 de Aprende a componer. Bueno, ponemos la cejilla al 1, el metrónomo a 144, aunque en el disco está a 160, más rápido. Y empezamos con una entrada libre. ¡Gracias! 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 Y ahora entraríamos a ritmo. Vamos a ver esta entrada libre despacito. Ya sabes que damos muchos ligados que no se pulsan. ¿Lo has visto? ¡Gracias! 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 Y ahora ya entramos al ritmo. Vamos a verlo hasta ahí. Hasta la segunda tirando. Bueno, seguimos. Vamos a verlo hasta ahí. Vamos a verlo hasta ahí. Hacemos un estribillo. Vamos a verlo hasta ahí. 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 ¡Gracias! 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 ¿Vamos a dejarlo por ahí? Vamos a verlo hasta ahí ¿Vamos a dejarlo por así? ¡Gracias! 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 ¿Has visto cómo hemos hecho esto? Hemos pulsado la quinta Hemos puesto mi Y con el índice Hemos arrastrado 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 y estos rajeos se hacen son cuatro bueno, espero que de aquí podáis coger todo el tema partes o ideas agradeciendo vuestros comentarios me gusta y suscripciones me despido, hasta la próxima suscríbete al canal